Durante los operativos de prevención de accidentes de este año, la Policía Municipal de Saltillo infraccionó a más de 90 motociclistas por circular sin casco y aseguró 45 motocicletas que no tenían placas. Ana Zulema Banda Alemán, subdirectora de Tránsito y Vialidad, explicó que los operativos se realizan diariamente y de forma aleatoria en las vialidades de las distintas colonias de la ciudad. En las colonias es donde más vemos la circulación de motocicletas. Los casos en que procede es que no traigan placas, lo que es falta de licencia y casco son motivos solo de infección. La funcionaria municipal puntualizó que la finalidad de estos operativos es reducir el número de accidentes en los que participan los motociclistas y prevenir tragedias como la que ocurrió hace 15 días, donde perdieron la vida dos jovencitos en la colonia La Florida. Es para continuar con la prevención de accidentes enfocados a lo que son las motocicletas. Procedemos a revisar lo que son, que traigan su casco, que cuenten con su documentación necesaria y atiendan a la reglamentación de tránsito. Este jueves elementos de la corporación municipal estuvieron en la calle Obregón, al sur de Saltillo, en donde revisaron la papelería de los motociclistas que circulaban por el lugar y realizaron las recomendaciones necesarias para prevenir accidentes. Para Telezócalo, Diana Martínez.